Cae la noche en el congelador de México. Las calles quedan vacías porque el termómetro pronto descenderá más allá de los cero grados. En las casas hay que encender la chimenea. Es la única fuente de calor. Pasar una noche aquí en el congelador de México obliga a tener una chimenea encendida y estarla alimentando prácticamente durante toda la noche con leños. Apenas son las 10 de la noche y el termómetro nos marca al interior menos 2 grados centígrados. La sensación es verdaderamente congelante. Prueba de ello es que esta agua que está regada, quedó regada en esta parte de la cocina, permanece totalmente congelada. Por la noche el termómetro desciende aún más y al amanecer los primeros rayos del sol muestran un despertar gélido. Las chimeneas siguen encendidas y afuera la escarcha cubre el campo y los arroyos siguen congelados. Este es el arroyo de la comunidad La Rosilla, aquí en Guanaceví, Durango. Esta mañana bajo cero, el agua amaneció totalmente congelada. El deshielo comienza y en las casas también inician las actividades. En la secundaria, los jóvenes ya han regresado a clases. Al llegar, todos rodean el calentón y luego de algunos minutos, la clase comienza. En estas fechas cuando cala verdaderamente el frío, nosotros recorremos el horario. Estamos entrando a las 9 de la mañana cuando normalmente es a las 8. Los días en la sierra de Guanaceví son muy cortos y una vez más el sol caerá y vendrá el frío. Será otra noche gélida bajo cero, normal, como todas las noches de invierno en el congelador de México. Carlos Martínez, Las Noticias, NMAS. Las Noticias, NMAS.